Cadena Humana, esto es Combate Se va a jugar un solo duelo, un solo duelo A Patashir, sin líquido X, vienen a toda velocidad Y queda el último elabón para la cadena, llega Payo Y cambió la técnica en rojo, mirá, 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 campana Mirá, 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 campana a los dos, está muy parejo, mirita Y entonces, será un rojo, será un verde, será un rojo Jefe, acá vino, antes de que hay ganada, vino la bonita y me hizo así Como un resorte, como un resorte Así, así, no toca botón Está buscando un taxi Está parando al 69 Quiero ver porque uno de los participantes creo que salió antes de que el otro toque la campana ¿Se entiende? Empezó a subir antes que el compañero toque la campana Jefe Bien, stop, vamos a verlo del principio atentamente en esta replay Este juego define todo, define si hay tres verdes y un rojo o si hay dos y dos Y no soy Iron Man, eh A ver jefe Vamos a ver Se va a jugar un solo duelo, un solo duelo En este duelo Vamos a estar a salir sin líquido X Vienen a toda velocidad y queda el último elabón para la cadena Llega Payo y cambió la técnica el rojo, eh Mirá, 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 campana, mirá, 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 campana los dos, está muy parejo, mirita ¡Ay, campana! No, por supuesto, se define la última campeona ¡Ese era rojo, se era un verde, se la puede ser un rojo! Jefe, los rojos festejan, los verdes festejan Bien No se podía ayudar, jefe Las salidas estuvieron todas perfectas Esa duda ya está Ya está Pero no se podía ayudar a subir Acá dicen los rojos que sí Lo que no está prohibido Me pregunté particularmente a Nicolás si podía hacer eso Me dijo que sí Lo que no está prohibido está permitido Saludo a Nicolás Jefe, Nicolás es uno de nuestros productores A ver, voy a aclarar esto, lo que no se puede es Luego de que el participante toca la campana Ayudarlo a subir Y antes de tocar la campana Sí se puede Que hace un ratito dijo Fede que me encantó Estaría bueno terminar un juego sin que vengan reclamos Bien, vamos a calmarnos por favor Alto Alto Dijo alto el jefe Jefe, este juego define todo Justamente Como es un juego decisivo Bien lo ha dicho el señor catalano Sí Hay que sacarse todas las dudas Todo, todo, todo Es clave este juego Porque mañana es la última eliminación Antes de la final, Thiago Y estamos a una decisión de que sean dos contra dos A que sean tres contra uno Que es una diferencia importante Claro, claro, claro Que de todos modos, además de todo Para completarla Sí Si se va un verde Hay traspaso Si se va un verde Empieza la final con un traspaso Es verdad Todo puede ocurrir Todo Todo, todo, todo jefe Bien 30 Porque estábamos dos a dos hasta este punto Para eso Quiero ver nuevamente la rifle Veamos, veamos jefe Veamos A ver El último eslabón Para la cadena Llega Payo Y cambió la técnica al rojo Mirá Mirá, mirá, mirá Campana Mirá, mirá, mirá Campana los dos Está muy parejo Mirita Muy parejo Se define el último Campana Muy bien Vesteja al rojo Mira al verde El verde dice Tenemos razón El rojo dice Tenemos razón Acá siempre todos tienen razón Entiendo los nervios Es un punto muy decisivo Sí, claro El único que tiene la razón Es el carillito Pero Yo voy a decir De quién es este punto Acá nombró a Nicolás Que es nuestro productor ¿Está acá, Nicolás? Venga, Nicolás Puede venir, Nicolás Puede acercarse Nicolás, venga, venga, a ver Puede acercarse, Nicolás Nuestro productor El señor va a explicar Las reglas del juego No quiero que se haga Un hashtag Nicolás ahora, ¿no? Él es el encargado Aclaro de De explicar las reglas A los participantes Antes de que comience Cada programa Buenas tardes Buenas tardes Bueno, acá Dijo Payo Nicolás nos explicó Y nos dijo ¿Qué es lo que dijo? Como bien dijo El jefe recién Lo que está prohibido Es ayudar Luego de tocar la campana Antes de tocar campana Como el jefe siempre dice Lo que no está prohibido Está permitido Lo cual es algo Que nunca habían hecho Una estrategia del equipo rojo Pero prohibido no está Por lo cual Está permitido Eso dice Nicolás Que es el productor Que explica cada juego Antes del programa Nosotros les contamos todo Para que sepan cómo es Antes de cada día Antes de cada día Todos los días Se explican los juegos Eso hace una reunión Donde están todos los participantes Explican los juegos Varias veces Y ahí tienen la oportunidad De evacuar dudas Exactamente Y hoy Nicolás Estuvo hablando también Con las participantes nuevas Pero eso Pero eso No es el tono Atención Aclaradas las dudas De las reglas Gracias señor Nicolás Gracias Nicolás Gracias Hoy también Laurita le consultó a Nicolás Estuvo charlando con ella Jefe Entonces Aclaradas las reglas Vamos a ver La última parte Nuevamente del juego Y voy a tomar mi decisión Vamos a ver la ripple Veámosla Veámosla Este punto define todo Todas las veces Que sea necesario Estamos viendo En cámara lenta Ahí Un primer Primerísimo plano Con estas imágenes Señores Ha quedado Evidenciado Que Pasá tranquila Virginia Que no Pasa nada Se ve con claridad Lo que voy a decir A continuación Vamos a volver a verlo Para que no queden dudas Veámoslo Por favor Veámoslo Se ve con claridad Una cabecera blonda A ver Bien Entonces señores No hay más Ajustado este punto Pero Por muy Poco Tiempo Este Punto El juego Y el día Es Para el equipo Rojo Punto Juego El día Para el rojo Y mañana Tenemos la última Limulación Con Aprovecha el gato Porque puede ser Su último abrazo Pero claro Mañana es la última Eliminación De esta generación De combate Y habrá Tres verdes Y un solo rojo Sí, Ramiro Ojo cuando se paran Y se va Un verde O Paula O Florencia Que ya Son finalistas Tendrán que Pasar Al equipo verde